Soy Cristi Tanner, soy responsable de proyectos de IMAXD en Darwin y he realizado un doctorado industrial. En mi caso se juntaron varias cosas que me llevaron a hacer un doctorado industrial. Fue una época en la que yo estaba colaborando en el grupo académico de Manuel Porcar en la universidad y justo en ese momento yo empezaba a buscar becas para hacer el doctorado y ellos fundaron Darwin. Fue una muy buena decisión porque me permitió hacer ese cambio de academia a industria pero haciendo el escalón del doctorado que al final también está muy relacionado con el mundo académico pero en la industria se hace con un punto de vista diferente. Mi proyecto estaba muy en línea con la idea con la que se fundó Darwin que era conseguir llevar la microbiología aplicada al mercado. Mi tesis doctoral estaba enfocada en hacer bioprospección de ambientes de alta insolación con el objetivo de explorar la biodiversidad que allí habita y en particular seleccionar microorganismos con pigmentos y con actividades antioxidantes. Entonces fue una de las primeras líneas de investigación de la empresa que es así como tienen que ser los doctorados industriales tienen que estar muy ligados con los objetivos estratégicos de la empresa. La principal ventaja que yo creo que puede aportar un doctorado industrial a las empresas es el poder desarrollar líneas de I más D y esas líneas de I más D al final resultan en un producto o un nuevo proceso para la empresa. Al final el estudiante de doctorado está matriculado en un programa de la universidad. Entonces, quieras o no, hay una colaboración muy estrecha entre empresa-universidad en ese momento del doctorado y que puede llevar a muchas colaboraciones también futuras en el marco de proyectos de I más D. Al final la empresa no solo está invirtiendo en un proyecto de I más D sino que está invirtiendo en tu formación. Y eso es una inversión que normalmente o en muchos casos la empresa quiere mantener a largo plazo. Y en mi caso ha sido así, desde que terminé la tesis continúa en la empresa y espero continuar durante muchos años. Y la verdad es que es una forma muy bonita de empezar una vida profesional después de hacer el doctorado. Una cosa muy valuosa que me ha aportado hacer un doctorado industrial ha sido el aprender en muchas más áreas transversales a la investigación que yo creo que en el ámbito académico igual se quedan un poco más pendientes. Y es el caso de aprendizajes relacionados con la gestión empresarial. Desde recursos humanos, pasando por temas de dirección estratégica, comunicación incluso pinceladas de contabilidad y fiscalidad. Al final un estudiante de doctorado va a estar metido en muchos eventos relacionados con su investigación, conferencias, congresos, seminarios y eso al final te genera una red de contactos, un network que luego puedes aprovechar no solo para temas de investigación sino también como red comercial. En mi caso no eché ningún elemento en falta pero porque tuve la suerte con contar con una ayuda externa para hacer una estancia. Si no me equivoco el programa en sí no tiene ayudas para hacer estancias y al final en una tesis si además quieres la mención internacional las estancias son necesarias y aparte son muy importantes para desarrollar la investigación. Un doctorado industrial no lo pide la empresa sin un candidato y un candidato no puede pedir un doctorado industrial sin una empresa. Entonces tiene que haber esfuerzo por parte de ambos por parte de los estudiantes para buscar empresas que sean intensivas y que a ellos y a ellas les gusten de cara a desarrollar una investigación porque eso es esencial, que sea una temática que realmente te apasione y por parte de las empresas de identificar que líneas estratégicas necesitan desarrollar con mayor profundidad y que quieran invertir dinero en ello y que tengan en cuenta que una opción muy buena es incorporar a una persona para hacer un doctorado industrial aparte de las otras vías de financiación que pueda haber para financiar estas investigaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!